Corazón desesperado El amarro de mil pedazos El orgullo y la confianza De curar tu amor Buscándote en el horizonte Sidiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un maujo a la cor No tengo remedio ya Me quedes sin defensor Por Dios tú me ignoras Déjame darte un beso Apiárrate de mí no seas así Al que la puede cometer Algún error, algún desliz Alguna vez Apiárrate de mí no me da Este castigo injusto por delas Mira que muero de las ganas Tu corazón desesperado En el marro de mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Sidiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un otro aragón No tengo remedio ya Me quedes sin defensor Por Dios tú me ignoras más Déjame darte un beso Apiárrate de mí no seas así Al que la puede cometer Al que la puede cometer Algún error, algún desliz Alguna vez Apiárrate de mí no seas así Al que la puede cometer Al que la puede cometer Algún error, algún desliz Alguna vez Apiárrate de mí no seas así Al que la puede cometer 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 Tampoco es ya te lo pido, porque el amor vuelve a ir contigo No ves que estoy indefenso y es por falta de tus besos nada más Tampoco es ya te lo pido, porque el amor vuelve a ir contigo No ves que estoy indefenso y es por falta de tus besos nada más Tampoco es ya te lo pido, porque el amor vuelve a ir contigo No ves que estoy indefenso y es por falta de tus besos nada más Tampoco es ya te lo pido, porque el amor vuelve a ir contigo No ves que estoy indefenso y es por falta de tus besos nada más ¡Muchas gracias!